El evento previsto, dado que nos tocó jugar con nuestro clásico rival a partir de la clasificación de ambos en la fase tercera de la Copa Santa Fe, realmente es un evento que va a ser histórico para la localidad y creo que hay mucha gente de la zona de influencia que también está interesada. Nosotros preparándonos, bueno, independientemente de lo que mejor tienes que preparar es el equipo porque vas a enfrentar a un rival importante, es un clásico, es, como vos decís, importante por ser un clásico en sí y además porque hay una expectativa interesante debido a que hace muchísimos años que no se juega y hay muchísima gente, muchísima gente, la más joven, que no lo ha visto nunca. La preparación, independientemente del equipo, es un poco la infraestructura necesaria que hay que mejorar para brindar seguridad, que es importante para evitar incidentes o accidentes que generen problemas a las personas, para lo cual la municipalidad está tomando cartas en el asunto y está haciendo las verificaciones correspondientes a los estadios. Nosotros tenemos que hacer algunas reformas, arreglar cosas, cambiar algunos sectores, por ejemplo, en tribuna, tenemos que mejorar bastante. Pero bueno, ya está en marcha, creo que se va a llegar y bueno, lo demás quedará dentro de la cancha para los jugadores que yo creo que se van a comportar como corresponde y eso es lo que le pedimos y van a hacer un evento deportivo que debe terminar en una fiesta independientemente que en cada uno de los partidos se va a dar alguno de los tres resultados posibles y que en el último va a terminar un clasificado y uno fuera de la copa. Desde la dirigencia de Argentina nosotros vemos lo más importante en principio es hacer un llamamiento a los simpatizantes, colaboradores y gente que aunque no lo sea simpatizante o no lleve los colores que va también a concurrir porque hay mucho interés fuera de lo que son los hinchas de Argentina o de Central y lo que queremos hacer es apelar al comportamiento realmente correcto porque debe ser una fiesta. Es un clásico, reitero, es algo diferente a cualquier partido pero no deja de ser un partido de fútbol importante y no debemos tener ningún incidente que empañe lo que nosotros queremos que sea realmente una fiesta. Con respecto a la infraestructura que hay que mejorar en ambas instituciones, tengo entendido, bueno, nosotros nos preocupamos por lo nuestro, la gente central sabe lo que tiene que hacer. La intervención de la municipalidad es la lógica, es la que debe ser, tiene que verla por la seguridad, tiene que determinar la cantidad de espectadores que van a entrar, que no sabemos nosotros hoy por hoy todavía cuánta cantidad se autoriza, yo creo que no debe haber sobrepoblación de actores fuera de la cancha porque eso también puede traer inconvenientes, lamentablemente no son canchas demasiado grandes porque no están adaptadas para jugar con tanto público, la nuestra es un poco más, tal vez tiene un poco más de capacidad que la central, pero bueno, si ellos agregan tribunas van a compensar y nosotros tenemos que hacer lo nuestro.